Música Por fin detenemos Villa Cuírate en la cárcel ¡Llévenselo! Órdenes de huerta Perro maldito, púdrate en la cárcel Malditos perros desgraciados Esto no se va a quedar así Por fin estás donde te mereces Púdrete aquí por muchos años No te las verás conmigo, cobarde, huerta Ya veremos, cabrón Pronto me verás, fuera de aquí Necesito un plan para pelarme de este lugar Como que a pelear con un verdadero revolucionario Tienes un visitante Yo soy Carlos Jaregi Tenemos que hablar tú y yo ¿Tú? ¿A qué me quieres? Déjame hablar solo con él Tú no vas a estar bien Tenemos que ver dos fotos importantes sobre tu caso ¿A ti qué te importa mi caso? Resulta que Madero no quiso responder a tus súplicas Entonces tu caso se va a ir a la corte ¿Y yo qué le voy a hacer? Yo pienso ayudarte a salir de aquí Más pronto de lo que pensabas De cualquier forma ¿Cómo? ¿De cualquier forma? Pues, tú sabes Muy poco de ferias Y hacer muchas cosas ¿Qué podemos hacer con Feria? Parece que esos guardias necesitan un poco de lana Y si Feria quieren Feria les damos Y que tenemos a Villa General Tiene de General lo que yo tengo de vieja Mira quién viene Para que no cantemos pájaros Ya llegó la hora de irnos Ya está todo listo Pues vámonos pues Y vamos a ver este maldito lugar Vamos a ver este maldito ¡No! ¡No quito sea! ¡No está haciendo ese guar de ahí! No sé Necesitamos un nuevo plan Tengo una idea Pero necesitamos esperar hasta Navidad Necesito que abres altra Maderito Te voy a escribir una carta Estimado señor presidente Este hombre, quien describe dentro de una selva en prisión Tiene las mismas ideas y principios que siempre han defendido su gobierno Creo que mis enemigos no quieren influir Para que yo me quede sufriendo Amargos puñetazos de desgracia Pero yo me niego a que usted se deje influir por ellos Yo tengo confianza en la grandeza de su alma y su buen corazón Señor presidente Si quiere que yo le sirva de alguna manera u otra en Chihuahua Para contribuir a la pacificación del estado Yo le juro y le doy mi palabra de honor De llevar a cabo tal campaña Solo la muerte en la batalla Le podrá detener de capturar de alguna manera u otra Al traidor de Orozco A quien aborezco Como el hombre que es desleal al país Si usted quiere que mueran las manos de mis enemigos Y si Dios así lo desea Yo me resignaré a hacerlo Gritando Viva el demócrata claririgente Que arriesga los caprichos de la guerra Para restablecer El reglamento de la ley y la justicia Viva el apóstol de la democracia Quien rompió a pedazos La dictadura del general Díaz Estas serán mis últimas palabras Si es que caigo En las manos de mis enemigos Así me despido yo Como su amigo inútil Su amigo fiel ¿Quieres visita? Hola, me llamo María Dolores Y vengo del periódico de la Ciudad de México ¿Puedo hacer unas preguntas Para que la gente los conozca mejor? ¿Qué quiere saber de mí? ¿Cómo se siente usted Con sus hombres en batalla? Pues mire señorita Dolores Durante las peleas Todos los hombres somos iguales Otra pregunta ¿Usted verdaderamente ha cometido Un acto de insubominación? Mire señorita Dolores Todo ha sido como una nube negra Que ha caído sobre mí Soy un hombre callado Y espero que se haga la justicia en mi caso No soy el Pancho Villa Que muchos creen que soy Soy un ser humano Y lamento que mis palabras No pueden ayudarme Aquí está lo que necesitas Para salir de aquí Mi general Por fin llegas Ahora sí Este día no va a fallar Nuestro escarpe No está ch*** Ahora sí me voy a ir Malditos desgraciados Ya verán la sorpresita Que desespera Pronto estaré fuera de aquí Gracias por la ropa No hay problema Mi general Ahora sí Hay que pelarnos en este lugar Quienes aplicar Mуждad Esto es complicado Esto es merecina No es complicado Cómo es complicado No es comprano Esa es todo lo que me pidió mi general. Gracias, coño. La pistola. Ahora sí, con estas. Ahora sí. ¿Los caballos? No, mi general, es muy riesgoso. ¿Dónde es el que me voy? No, mejor pide un coche. Está bien. Ah, cabrón. Esta sí está poderosa. Mi general, me acaban de informar que Huerta asesinó a Madero. ¡Listo Huerta! Juro, por la muerte de Maderito, te pagará. ¡Listo Huerta! ¡Listo Huerta! ¡Listo Huerta! ¡Listo Huerta! ¡Listo Huerta! ¡Listo Huerta! ¡Listo Huerta!